Son es de Corea del Sur, pero ha vivido durante años en Barcelona. Ríamonos, aquí y ahora. Hacemos mucho cachondeo con las abuelas. Las que salen me voy al pueblo, que se ríe tanto. Me vuelvo al pueblo, con Miriam García. Alfonso y Luisa son pareja y han vuelto al pueblo. Él es delineante y ella administrativa jurídica. Lo que he hecho es montar con la micro cervecera más pequeña de toda España. Aquí me quedo en el burro de Dios. ¡No me lo pierdo! Esta noche en La Siete, de Castilla y León Televisión. ¡No me lo pierdo!